¡Suscríbete al canal! Este es el encuentro para los aficionados para estar de cerca con el deporte motor y es que el propio John Todd junto a Carlos Slim Domit, José y Jorge Vett recorrieron parte de la expo donde estarán expuestos cerca de 80 autos de 18 categorías diferentes. Así también hay diversas atracciones como simuladores y carreras en pistas de juguete eléctricas. Estamos inaugurando con el presidente Todd y con el presidente Graham Stoker. Nos ha dicho que la distribución sobre todo de los autos antiguos que le gustan mucho y que tiene varios está con autos de muy buena calidad y con algunos reconstruidos perfectamente bien. Hemos dicho que son reconstruidos en México entonces se ha maravillado. Además de que estarán presentes personalidades como Emerson Fittipaldi y los pilotos mexicanos de Fórmula 1 Sergio Pérez y Esteban Gutiérrez. Estamos en el camino todavía nos falta el Consejo Mundial y nos faltan días todavía pero estamos tratando de que sea un evento de primer nivel para que como marco y entrada de la Fórmula 1 para que el señor Soberón tenga una entrada con su gran inversión en perfecto estado. La Expo Fía Motorex se desarrollará a partir de las 10 de la mañana de este jueves hasta el domingo 12. Informó Ricardo Ibarra. Adrenalina. Entérate de lo último acontecido en los deportes. Te invitamos a ver los siguientes videos en Adrenalina. ¡Gracias! 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 Gracias.